Bueno Marcos Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno Marcos, estuviste participando en esta segunda prueba de pista y campo aquí en el Polideportivo Capital. Buenas tardes, sí estuve participando, fue una experiencia muy linda, muy buena la organización y todo ese sentido. ¿En qué pruebas estuviste participando hoy Marcos? Estuve participando en 100 metros llanos, en Jablina, 1500 metros llanos y nada. ¿Qué nos podés comentar acerca de estas pruebas? Fueron muy explosivas, muy buenas, las participantes estaban a un buen nivel y pude sacar un buen desempeño. ¿Qué nos podés comentar acerca de Jablina, que dijiste que estabas participando, que quizás no es algo tan común? Sí, es como más un hobby o como un deporte secundario, los llamo yo, que son que los hice de pequeño y los fui dejando con el tiempo porque me quería dedicar a otras cosas, pero siguen estando presentes. Bueno, recién me comentabas que estás clasificado para los Juegos Evitas, los nacionales, en triatlón. Sí, triatlón que consta de nadar, andar en bici, correr. Que el clasificatorio fue muy complicado, pero se pudo clasificar y estoy feliz por eso. Bueno, ¿cómo te venís preparando entonces para esta instancia tan importante? Estoy preparando bien con mi profesora Clarita Morales y en natación con profesores particulares y muy bien, me veo bien, digamos, para los Evitas. Bueno, también me comentabas que habías también clasificado para otra prueba. Ah, sí, me dieron, me hablaron de los clasificatorios para el nacional de U16 y estaremos para ir para ver si clasifico. ¿Vas a estar presente entonces si es que clasificas? Sí, si clasifico, voy y participo. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.